Pobladores del barrio El Domingazo en Granada manifiestan estar atormentados luego de la supuesta aparición de un extraño ser que les ha quitado la paz y el sueño desde hace al menos seis días lanzando piedras y corriendo sobre sus viviendas. Para muchos nicaragüenses, la monabruja es un mito. En los pueblos, los abuelos han contado estas historias, pero en pleno 2021 y para los habitantes del barrio El Domingazo de Granada, por la zozobra que han vivido por más de seis días, esto pasó de ser un mito a la realidad de un viejo rumor, por la aparición de la supuesta monabruja. El caso que inunda las redes sociales ha llamado la atención de una gran cantidad de personas. Recientemente fue publicado un video donde perseguían al extraño ser. ¡Cuidado de un excusado! ¡Ahí está! 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 ¡ Ya se desapareció, desapareció Ahí está arriba el perro, el perro la vio Ahí en el palomago estaba Loco, ahí se movió de viaje Ahí está en el en vivo Aquí se movió, se miró un gran bulto En un bulto se miró Ya se apareció aquí, sí El perro se retiró también Y es que los habitantes de este barrio Ubicado en la Gran Sultana Aseguran que un ser extraño Se ha encargado de sembrar el miedo Y el terror entre sus pobladores Un animal sobrenatural Tira piedras a diestra y siniestra En los techos de las viviendas Y apenas cae la noche La situación es más tormentosa Que ya no se aguanta Pues la tiradera de piedras La mayoría de las piedras caen Aquí en la casa y son piedras grandes Que no creo de que vengan tan largo Yo para el ministerio ya lo miro Muy raro eso porque No creo que todas las noches Estén molestando A veces hasta en el día Están tirando piedras Nosotros nos metemos Vienen grupos Nos metemos a buscar No se encuentra nada Nos salimos y vuelven a tirar ¿Y usted cree en eso? ¿Usted es alguna mona? Como dice la gente Hay muchas cosas malas Que la gente Que dice que se convierta En esas cosas Pero no sé Entre todos los pobladores Se han armado Debates, palos, machetes Ante la supuesta aparición De una mujer convertida En mona No todos la han visto Pero quienes han tenido La oportunidad Han manifestado Que este extraño ser Les pone los pelos de punta Y yo iba sola Por los chagüites En eso de ahí Me pasó a la par así ¿Cómo describí eso? Me dio repelo Pero era una persona horrible Negro, negro, negro De repente Si de vieja Negro, negro Me pasó hacia la par Y yo solo Me quedo viendo así Yo lo quedé viendo así Y de repente Me durmió Me durmió Me durmió la vista Hasta después Fue que yo reaccioné Y grité Ya como miré Solo puse un pie Así en el cerco Y ya se desapareció No lo vi más Mucha gente no cree Dicen que eso puede ser mentira Un juego No, no es mentira En realidad Porque yo fui la única persona Que pasó a la par Y vio eso Nos pasó a cuatro mujeres Por encima Y ni la vimos Ni las manos Le metimos Y apelé en los pies Pero a ellos Le metieron Mucho la piedra Los niños no duermen Pegan gritos Cada vez que caen los bolones Están asustados No comen Lloran Ahora dice Usted dice Que la gente Que la gente está burlándose Que no creen Están haciendo burla O sea Ellos no están viviendo La situación En la que nosotros Estamos ahorita Ellos se burlan Hacen videos Hacen memes O sea Las situaciones No es cosa de burla Ellos no saben Lo que están pasando aquí Y otras personas dicen Las personas del otro lado Un señor del otro lado Ha dicho que somos nosotros Si fuéramos nosotros No estuviéramos afectando A nuestros hijos El domingo Me salí ahí afuera Para ver La muchacha de ahí Salió Me dice Anda a acompañarme Me dice Porque yo miro algo ahí raro Entonces La fui a acompañar Y Yo incluso Yo al otro lado Le tiré un bolón Y yo sentí Que yo le había pegado A esa persona Porque hizo Si usted mira Está el tanque Y ahí De esa manera Donde ella se manifiesta Pues Es de ahí De ese tanque De ese punto Donde está ese tanque Y ahí fue Donde nosotros Nos subimos Nosotros O si rompimos ahí Nos tiramos ahí Para ver Si era alguien Por aquí Y no había nadie Ok Nos tiramos después ahí Y después ver ahí El local Como está ahí Nos podemos tirar ahí Nos tiramos Ahora Te enseño el lugar Hasta Te enseño el lugar Hasta donde el momento Onde Realmente Yo miro Que no sé Si es que se pierde aquí O no sé Porque Desde ahí Que la sigamos Hasta aquí Hay un espacio aquí Que no sé Que no Me gustaría Que lo miraran Para Y Y Hay un espacio aquí Un estrecho Entra 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 Papa No puedo No 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 sé Si es que en ese momento O es que se pierde aquí En este lugar O no sé Que tipo de cosas Puede estar pasando Pues la verdad Yo he andado Rondeando Igual la casa He andado Rondeando al otro lado Si escuchas Ahí están tirando ya piedra Ustedes no conocen gente Que practique magia negra Y brujería Y que se lo pueden atribuir Pues la verdad Que no Porque O si hasta el momento Nosotros no hemos conocido Aquí Aquí En este sector Nunca hemos tenido A nadie Que O si Que practique eso Como evidencia De los actos De la mona Los pobladores Muestran las piedras Que a diario Están cayendo En los techos Puedes ver Y Alguien que tire Un bolón De eso Creo De que no Es Algo Una persona Si yo tiro Una piedra De esa Yo te digo Yo mañana O no sé Una puedo tirar Y ya mañana No la tiro Aunque la mayoría De los habitantes Atribuyen El extraño Fenómeno A la mona Don Manuel Antonio Pérez Cree que son Personas Inescrupulosas Que buscan Como dañar A los demás Caballero Buenos días Entonces usted No cree Que sea una mona No Mentira Ahí no hay mona Ni mono Ahí son Maldales Aquí está la gente ¿Por qué aduce Que no es Una mona Como ha manifestado La mona no hace eso Temor La mona no tira Lo que hace es robar Gallinas Robarse las sábanas Robarse las pailas Eso es lo que hacen las monas Los espantados vecinos Los espantados vecinos del sector Aseguran haber practicado Algunos rituales cristianos Como rociar agua bendita En algunas casas Pero ha sido en vano Ahí detrás de esas casas Salen las pedradas Entonces la gente se mete Con la gente Aquí ha venido Bueno Con agua bendita Con muchas cosas Y se meten Porque ahí es horrible Ahí es bien oscuro Y son un poco Matorrales Y ahí se nos pierde Ahí no lo hallamos Lo han perseguido Y de pronto se fuma No se sabe qué es Según el mito Se cree que la mona Es alguna persona Practicante de la magia negra Que por las noches Se transforma Y acaba con la paz De las personas A las que pretende Hacerle daño Robando de esta forma La tranquilidad De los pobladores Con imágenes de Julio Real Y la colaboración De Yorleni Cordonero En Acción 10 Jocelyn Rojas Ahí está En el palo En el palo Ahí está arriba Ahí Ahí está